La bala que me hiera Será bala con alma El alma de esa bala Será como sería La canción de una rosa Si las flores cantaran O el olor de un copacio Si las piedras olieran O la piel de una música Si no fuese posible Tocaran las canciones Estudas con las manos Si me hiera el cerebro Me dirá Yo buscaba sondear tu pensamiento Y si me hiere el pecho me dirá Yo quería decirte que te quiero Que te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh La bala que me diera será bala con alma, el alma de esa bala será como sería la canción de una rosa. Si las flores cantaran o el olor de un topasto, si las piedras olieran o la piel de una música, si no fuese posible tocar a las canciones. Si me hiera el cerebro, me dirá yo buscaba. Sondear tu pensamiento. Y si me hiera el pecho, me dirá yo quería decirte que te quiero. Que te quiero. Que te quiero.